Ya se viene la columna del señor Astur Terremoto Tombolini Era él, sí Lo vi acercarse desde muy lejos y me di cuenta que era él Siempre llega a mi vida Y me sacude Para bien o para mal, no me importa Porque me sigue dando fuerzas Para darle lucha a tanta frustración A tanto no se puede A tanto hay que joderse Qué lindo verte de nuevo por aquí, viejo amigo Lo vi venir y me encachilé Este aguinaldo viene de novela Poder comprarme un J y B O irme al casino pa'l tragar monedas Viene tan lindo Más gordo que en diciembre No lo comparto Este aguinaldo en mí lo gastó Ey, tú, Alex, Aguinaga, ven y dame un beso Eso, ah, llenado el 20 al cajero Fui, llegado el 20 al cajero Fui y había una cola que daba la vuelta Cuando al final Cerveza Cerveza Esa, ah, eso me pasa por Gil ¿Por qué le dije el pin? Y mirá, pin, pam, pum Con el saldito que nos quedó Le dije, vieja, vámonos a las termas Y nuevamente ella me explicó Que hay prioridades que están a la espera Con a Falcote Pinté yo la azotea Y ella en el shopping Compró un calientacama ufesa No, fui a las termas Pero, qué lindo El calientacama ufesa ¡Ah!